Entrenando a 14-1 me quedo esta situación y decidí jugarme la 4 al medio. Esto es lo que ocurre cuando tiras por intuición sin calcular los diamantes. Segundo intento cerrando un poco más el ángulo y tirando más fuerte. Ah, tampoco. Y tercer intento, ahora sí. Para adentro. ¿Y tú? ¿La calculas con algún sistema o prefieres ir por intuición? ¿La calculas con algún sistema o prefieres ir por intuición?